El Gusanito ¡Oye, qué rico Juanito! ¡Qué rico Juanito, mi nena! ¡Opa! Nadie me quiere, todos me odian, me jodan como un gusanito Le corto la cabeza, le saco lo de adentro ¡Qué rico gusanito! Nadie me quiere, todos me odian, me jodan como un gusanito Le corto la cabeza, le saco lo de adentro ¡Qué rico gusanito! En cuero, sin ropa, con ropa, sin cuero, pelota, sentado Arrao, acosao, también tenerme de medio lado Si tú eres la gorda, yo pongo el sonido Escucha la música, métete a mi ritmo, métete a mi ritmo ¡Ey! ¡Vamos a bailar! ¡El falso gusanito! Un gusanito, dos gusanitos, tres gusanitos Y dice así Menea pa' la izquierda, menea pa' la derecha ¡No pares de hacer eso! ¡Muévete, muévete! Menea pa' la izquierda, menea pa' la derecha ¡No pares de hacer eso! ¡Muévete, muévete! ¡Ay, mi negra! ¡Pero mira qué rico gusanito! ¡Upa! Nadie me quiere, todos me odian Mejor me como un gusanito Le corto la cabeza, le saco lo de adentro ¡Qué rico gusanito! Nadie me quiere, todos me odian Mejor me como un gusanito Le corto la cabeza, le saco lo de adentro ¡Qué rico gusanito! Con ropa, sin ropa, sin cuero Pelotas, sentado, parao, acostao Hoy también te metió lao Si tú eres la gota, yo pongo el sonido Escucha la música Métete a mi ritmo, métete a mi ritmo ¡Ey! ¡Vamos a bailar! ¡El falso gusanito! Un gusanito, dos gusanitos, tres gusanitos Y dice así Menea pa' la izquierda, menea pa' la derecha ¡No pares de hacer eso! Muévete, muévete, menea, me la izquierda Menea pa' la derecha, no pares de hacer eso Muévete, muévete Nadie me quiere, todos te odian, mejor me como un gusanito No le corto la cabeza, le saco lo de adentro ¡Qué rico gusanito! Nadie me quiere, todos te odian, mejor me como un gusanito No le corto la cabeza, le saco lo de adentro ¡Qué rico gusanito! Con ropa, sin ropa, de cuero, pelotas, sentado, parao, acostao Y también de medio lado, si tú eres la gota Yo pongo el sonido, escucha la música Métete a mi ritmo, métete a mi ritmo Métete a mi ritmo ¡Hey! ¡Vamos a bailar! ¡El falso gusanito! Un gusanito, dos gusanitos, tres gusanitos Y dice así Meneame a la izquierda, meneame a la derecha Los pares de hacer eso Muévete, muévete Meneame a la izquierda, meneame a la derecha Los pares de hacer eso Muévete, muévete ¡Uy! ¡Qué más raro, compadito! ¡Qué coja más buena, mi negra! ¡Qué coja más buena, esa broja! ¡Qué coja más buena, esa broja!